El descontrol total de estas fiestas que se organizan, con todo respeto al intendente y al departamento ejecutivo de la Municipalidad de Coro. Acá en esta última fiesta no hubo control de nada, policía prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es el volumen y los decibeles de este tipo de eventos. Acá un barrio declaró residencial y pedimos a la comunidad, los vecinos del barrio Jardín, que esto no se haga más, que se lo lleve a otro lado. La última fiesta fue en Nochebuena. Exactamente, y hay una programada para el día 31, vendría a ser el 1 de enero del 2023. Entonces, ¿a qué es un descontrol? Durante y después, a las 7 y media termina esto cuando tienen por una ordenanza, por los decibeles de 12.208, artículo 29, que está totalmente prohibido este tipo de eventos y tiene que ser controlado por el ente municipal, que es espectáculo público. Vivo entre 9 y 10 cuadras, una cuadra antes de la vía, y pensaba que era al frente de mi casa o en la calle paralela, porque la música se escuchaba terrible y hasta las 8 de la mañana, recién me pude dormir. Acá nomás cerquita, en Jardín Espinosa, hay varios geriátricos, hay dos hospitales, seguramente se ha escuchado en todos los hospitales, aparte hay personas con problemas de salud. Recién nomás una amiga me contaba que tiene un vecinito que tiene autismo, que gritó toda la noche. Es una falta de respeto, esto lo tenemos que marcar. Volver, digamos, un poco a los valores, que uno de ellos en este caso es el respeto por el vecino. Hay gente también, vecinos indignados, vinieron a la puerta, tipo 4 de la mañana, y vieron que vinieron los municipales. Pero los municipales tomaron medición con un teléfono celular, no con un aparato homologado. Acá cerca tenemos de vecina a Joana Morachi, creo que todo Córdoba sabe bien quién es Joana Morachi, la chica que quedó cuadripléjica por el robo, por el ataque de motochorros. La madre le tuvo que dar medicación a esa pobre chica, o sea, lo que ya viene sufriendo la familia, aparte sumarle esto.